Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia abandona ciudades en el sur, retirada o una nueva trampa de Putin. La zona incluye la ciudad de Kherson, capital de la región del mismo nombre y una inca ciudad importante que Rusia capturó y ha mantenido desde su invasión en febrero. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un dirigente prorruso en el sur de Ucrania dijo que Moscú probablemente retirará a sus soldados de la ribera occidental del río Dynipir en Kherson e instó a la población civil a que se retire, lo que podría indicar una retirada que sería un revés para el conflicto de Rusia. Los altos cargos de Moscú guardaron silencio. El gobierno de Kiev y los analistas militares occidentales se mantenían cautelosos, sugiriendo que Rusia podría estar tendiendo una trampa a los soldados ucranianos. Lo más probable es que nuestras unidades, nuestros soldados, partan hacia la orilla izquierda. Así dijo el administrador civil adjunto de la región de Kherson, designado por Rusia. La zona incluye la ciudad de Kherson, capital de la región del mismo nombre y única ciudad importante que Rusia capturó y ha mantenido desde su invasión en febrero. También incluye un lado de una presa a través del Dynipir que controla el suministro de agua para regar Crimea, la península que Rusia ha ocupado desde 2014. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué pasa con el acuerdo que se alcanzó sobre exportaciones de granos en medio del conflicto? Putin había dicho que Rusia se retiraba, ahora dice que vuelve, pero que se puede llegar a ir si los ucranianos utilizan esto, ese corredor con fines militares. Ampliano, por favor. Emiliano, eso es otro de los titulares y historias importantes que hemos tenido esta semana. El día miércoles el presidente Putin dio marcha atrás en su decisión de suspender la participación de Rusia de este acuerdo del grano y el corredor humanitario que pasa por el Mar Negro. Putin fue más directo y dijo que si, según el argumento, Ucrania no cumple con las garantías, Rusia se resuelva el derecho de suspender su participación. Escuchemos lo que dijo el día miércoles. No, 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 no. El problema para nosotros será. El objetivo de esta situación nosotras de interpretar sus vínculos. Esaconia de miércoles le dieron asescalado por las denunas sanidades. Las vínimas delincenias de la juventud de las vínimas de la minuncia. Se ha superado el derecho de la dirección a las vínimas de las vínimas de losquêtes. Las vínimas de las vínimas de las vínimas de los vínimas. En cualquier caso, si las garantías de la parte de la Ucrania son parte de la Ucrania. Pero en cualquier caso, incluso en caso de la выходa de Rusia de esta сделación, como ya hablamos anteriormente, estamos en este caso готовos a poner todo el tamaño de la parte de la Ucrania, que fue establecido en el territorio de la Ucrania, en el adres de los ciudadanos. A esto es solo 4%. Cualmente, no vamos a depender en el futuro, en cualquier caso, a poner zernos en el territorio de la Ucrania en la República, teniendo en cuenta la neutralidad de la Turcia en todo el conflicto, teniendo en cuenta las posibilidades de la industria de la Ucrania y los esfuerzos del presidente Erdogan, que están destinados a la seguridad de los intereses de los ciudadanos. Bueno, por supuesto, son millones de personas que, una vez más, van a tener que buscarse la comida que necesitan. Creo que también es importante para Turquía. El presidente Erdogan juega un rol clave. Fue el mediador en el Pacto del Serial. Su reputación está en juego. Se las arregla para relacionarse con ambos lados, porque ha mantenido lazos tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelensky. Un anuncio de Rusia que genera, naturalmente, inquietud internacional y queremos ampliar la perspectiva. Lo hacemos con el periodista Andrés Maurenza, en Estambul. Andrés, saludos. La primera pregunta es ¿por qué Rusia ha tomado esta decisión? Bien, el acuerdo que estaba firmado este verano tenía una vigencia de 120 días, así que el 19 de noviembre debía renegociarse una prórroga. La ONU estaba presionando a Rusia, que ya había manifestado antes de hoy en varias ocasiones su disconformidad de cómo estaba funcionando y, aunque ahora alega que son razones de seguridad, que no puede garantizar la seguridad de la navegación en el Mar Negro después de este ataque, la realidad es que probablemente Moscú siente que no está sacando ningún beneficio de este pacto, mientras Ucrania sí lo está haciendo. De hecho, se había pactado también retomar la exportación de fertilizantes rusos y esto no ha ocurrido de momento, entre otras cosas, porque la principal tubería para la exportación pasa por territorio ucraniano y Kiev no quería que se retomase. Putin también se ha quejado de que los cereales no van a los países más afectados, sino a los más desarrollados y, en cierto modo, es verdad, cerca de la mitad del cereal que ha salido de Ucrania a través de este corredor va a Europa y solo un 35% a Asia y África, pero fuentes europeas nos han explicado que lo que ocurre es que buena parte de este cereal que viene a Europa luego es reexportado, especialmente al norte de África y a países de Asia. De hecho, me decía esta fuente que este año la Unión Europea ha reducido su importación de cereales ucranianos respecto a los anteriores años y, de hecho, está exportando más a países de Asia y África. Un largo camino para un producto que es de vital importancia. Aquí se habla todo esto, Andrés, como comprenderás de una crisis en Ciernes, pero ¿es una crisis a escala global realmente? Bueno, hasta ahora habían salido ya más de 9 millones de toneladas de cereal, que es casi la mitad del cereal que estaba bloqueado en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Es decir, que estaba funcionando muy bien y, de hecho, aquí en Estambul, donde está el centro de monitorización, hay enormes filas de buques que están esperando a que se les autorice la entrada en el Mar Negro y en el corredor ucraniano. Es decir, como digo, estaba funcionando realmente bien y los expertos consideran que esto había tenido un efecto positivo porque había servido para aliviar el alza de precios, a reducirla incluso un poco. Con todo hay que tener en cuenta que la crisis de los precios de los alimentos en todo el mundo va más allá de la guerra de Ucrania. Se debe a diversos factores que se vienen acumulando en los últimos años y, por eso, el precio de los alimentos sigue siendo alto. Pero, desde luego, si el corredor del grano deja de funcionar, esto se añadirá a los anteriores factores y será una muy mala noticia y que contribuirá muy negativamente a los precios de los alimentos principales, ya que Ucrania es uno de los principales productores de grano del mundo y la principal forma de exportación que tiene es a través del mar, a través de este corredor. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.